Del 13 al 15 de julio, el Pueblo Mágico de Pátzcuaro albergó el XI Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana, cuyo objetivo fue fortalecer los conocimientos de los defensores públicos e intercambiar experiencias sobre la noble función de la defensoría pública y gratuita. La sede de este congreso, organizado por el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, fue el Centro de la Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, donde se abordaron temas como los mecanismos alternativos de solución de controversias, derechos fundamentales y técnicas de litigación dentro del nuevo sistema de justicia penal, homologación de sentencias en el derecho de familiar, entre otros. Con la presencia de destacados especialistas en el tema, los defensores públicos del país conocieron la actualización del marco jurídico, así como las nuevas estrategias de litigación para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. Este congreso sirvió como foro para la renovación de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana, AC, que este año estará a cargo de la Defensoría Pública del Estado de Puebla. En su mensaje de despedida a los asistentes, Edgar Hugo Rojas Figueroa, director general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, destacó la importancia de compartir experiencias y de la capacitación continua de los juristas, ya que un abogado que se capacita a diario es cada vez mejor. Por su parte, Mercedes Calderón, directora del CREFAL, dio por clausurado los trabajos de esta decimoprimer edición del Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana, con un llamado a los asistentes a continuar con la calidad de su servicio ciudadano. ¡Gracias!